Hechas también con fibras de aguaje Hola que tal chicos y chicas sean bienvenidos una vez más Hoy tenemos un nuevo video, acompáñenme en ver Que abundantes lágrimas se derramaron sobre la tierra hasta llegar al mar Pero al llegar ahí, fueron rechazadas por ser de agua dulce Gracias por ver el video 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 Presentación de la etnia Yawa Nombre de la danza Música La trampa del motelo Música Primera vez de un motelo que se pone en dos patas Música Hola que tal chicos, eso fue todo el video de hoy, espero que les haya gustado Nos vemos hasta la próxima Música 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 Música